Bueno, hola mi gente, en verdad se me cortó el intro, quiero darle las gracias a Viper por darme esta inspiración a jugar este juego, me van a ver encabronar mucho, estuve 50 minutos tratando de por lo menos llegar a la cima, pero pues se me cortó el intro, estoy poniendo copilación de lo que pude hacer, pero nada, espero que disfruten el video, gracias. Ok, les miento si llevo media hora en este juego, en verdad, ojo, ay, yo pensaba que Viper estaba bajo, espérate, me está dando un estrés cabrón, espérate, me está dando un estrés cabrón, me está dando un estrés cabrón, me está dando un estrés cabrón, Por favor, engánchate mamá bicho, engánchate mamá bicho, engánchate Mamá bicho, tú eres un mamá bicho, ese pelo que tienes cabrón, cabrón parece a un champagón que tiene 200 entradas, huele bicho, ojalá y te partan el culo Cabrón, como ahora yo salgo de aquí Ok, yo solo pido en verdad, pasar de esta parte, like, más de la baranda roja Ok Espérate, espérate cabrón, no te majites mamá bicho, da un brain Maricón, que te suba, que te suba, que subas, sube, aquí, sube Por lo menos subiste cabrón No, no te tires cabrón, que subas En verdad yo soy el que estoy controlando esta mierda, pero Ay, Dios, Señor Jesucristo, por favor ¡Jesú! ¡Jesú, ayúdame, por favor! Ok, quédate Mamá bicho No me basta ni hablar Ok, quédate aquí Ok, ahora lo que voy a hacer es, como poner martillo por aquí Impulsa ¡Por frente, no me atras! Mamá Ay, este juego me va a hacer que yo parta la computadora Y me vuelva a trabajar en BK para comprarme otra, cabrón Por lo menos tiene garantía, en verdad ¡SUE! ¡NO BAJES! ¡Cabrón! Ok Esto es una porquería ¡NO! ¡Ya, puñeta! ¡Sube ya, cabrón! ¡No! ¡Ay, Señor Jesucristo! ¡Repréndeme! Porque este juego... ¡Ay, Dios! ¡Óspera! Yo no sé por qué yo tuve la idea de bajarme este juego, cabrón Yo me quise creer va y pero algo Pero yo pensaba que este juego lo veía más fácil ¡Viéndolo! Que jugando esta mierda Y me está dando un cabrón estrejo de puta ¡Sea la madre, cabrón! Ok Cabrón, sube Sube, sube Ok Vas a poner martillito por aquí Te vas a subir por aquí ¡NO SUBAS MÁS! Like, I mean Sí sube Pero sube bien, cabrón Cabrón Mira, llevo 42 minutos ¡42 minutos! Dice el recording Que llevo aquí ¡Fucking tratando de subir! Yo no voy a pasar esta mierda Yo me creí a alguien pensando que yo me iba a pasar esta mierda Si parezco que estoy trinco todavía Ok, por lo menos estamos Este maldillo, ojalá y se meta este cabrón ¡Por el culo! Yo sé que si mi mamá me escucha hablando así, cabrón Me va a dar una prendida Pero no me importa Yo voy a subir esto a YouTube ¡Hola, mami! ¿Qué es la que hay? Señor, repréndeme, señor Cabrón, yo siento que yo llevo 42 minutos perdiendo mi cabrón tiempo Yo no sé por qué esto fue una buena idea Cabrón, no estoy ni llegando a ningún lado O sea, mi abuela me está escuchando Y me imagino que parece que me están matando Dios mío, señor ¡Jesucristo, por favor! ¡Ayúdame! Ok Nos vamos a la inteligente Vámonos a la inteligente Si yo quiero pasar esto Tenemos que jugar un poquito inteligente Ya que llevo... ¡Daaaa! Ok, vamos a jugar bien Esto aquí Ahora te vienes aquí Te mueves un poquito Ahí Ahora subes aquí Ahora Mi plan es No caerte Pero ¡Mamá! ¡Ví! Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien Estoy bien Ok Ahí Está bien Está bien, está bien Estamos bien, estamos bien Llegamos donde yo quería Llegamos por lo menos donde yo quería Llevo... Creo que 10 minutos tratando de subir aquí de nuevo Ok, yo siento que ese ruido fue bastante gay Cabrón Por favor Cabrón Cabrón, por favor Cabrón No, aquí me pillé, cabrón Aquí me pillé Ok Ok, eso es lo que vamos a hacer ¿Verdad? Tú te mueves para acá Y el tipo va ¡A BOOST! Cabrón, estoy encabronado Estoy encabronado Te lo juro que si me caigo termino el video Estoy hablando en serio Si me caigo de nuevo Para el principio Termino el video De verdad Ok Ok, ok, ok ¡Ok, ok! Por favor No Por favor No la cague No la cague No la cague No la cague Te lo juro Yo no voy a hacer ni intro ni nada Si me caigo Ok, eso no es Eso no es el principio No la cague